El oportuno corte de Cantero en la línea de meta apenas iniciado el encuentro hacía presagiar que la superior categoría de la Real Sociedad se traduciría en goleada ante la Rosa. Máxime cuando un minuto después el centro de Iturrino lo remata de fuerte lanzamiento Goico Echea consiguiendo el 1-0. Discurría el minuto 6 cuando Goico Echea conseguía ese tanto que vemos repetido favorable al equipo Donostiarra y que resultaría definitivo. Tras el reglamentario descanso vendría uno añadido por un corte en el suministro de energía eléctrica. Echa la luz un cuarto de hora después, Carolo escaparía en buena posición hacia Arconada siendo agarrado por Gorriz lo que le supondría la tarjeta amarilla al Donostiarra. El lanzamiento de la falta sirve para que Luis Alberto dé el primer susto a Arconada en una segunda parte en la que el cuadro gallego dispuso, como pueden observar, despléndidas oportunidades para variar un resultado que goza de todos los pronunciamientos favorables para el conjunto Donostiarra, cara a la continuación del eliminatorio. En un primero de división, a Real Sociedad que onte ganó en Milagro García o equipo local o Arousa por un gol de diferencia. Un Arousa que en la primera metade xogó bastante nervioso, pero al final do partido dominaría durante toda a segunda metade o equipo Donostiarra. El partido estuvo dirigido por el colegiado Castellan Leones, Ramos Marcos. Los primeros tanteos fueron positivos para a Real Sociedad. Nesta xogada que estamos a ver, un erro defensivo de Moncho, a pique se está de darño o primero gol para a Real Sociedad. Pero Loinaz, despois de estar batido a Milio II, tira e Cantero recheita a Corne. O gol chegaría en un minuto 7 desta primera metade. Un caneo moi bonito de Turrino centrará sobre Goico Echea e este, de tiro forte, bate Milio II. Aí vemos a xogada repetida. O caneo precioso de Turrino é o centro medido sobre Goico Echea que, de forte tiro, bate Milio II. Este gol sentou como un xerro de agua fría para o Saro de Sanz. Nova oportunidade agora para a música que se interna pola banda centrará o tiro final de La Rañaga que é recheitado por Modesto. A primeira oportunidade para o Saro de Sanz chegaría en un minuto 19. Neste pase de Toni sobre Carolo é o tiro deste que sai desviado do portal defendido por Arconado. Antes de irse o descanso a Real Sociedad tira unha nova oportunidade neste tiro que sai rozando o poste defendido por Milio II. O resultado 0-1 chegaría a seu descanso. Un resultado que decían as claras quen estaba mandando durante este primeiro tempo. Na segunda metade cambiarían esas torpes. E xa desde o principio atacaría con claridade o Arosa. Neste caso, o Luis Alberto que imponga apuros a Arconado. Pero a defensa, Góriz, aleixará o peligro. Estamos ahora no minuto 4 e medio do partido cando se produciría o apagón. O apagón xerá en toda Galicia que tamén afectou a este encontro. O partido estaría interrumpido durante 18 minutos. O principio pensouse que sería solo do estadio pero logo, despois de comprobar que dentro de Galicia o árbitro, despois de falar con os dos capitáns reanudaría o encontro. En a reanudación, os arousans seguiron presionando con perigo o portal defendido por Arconado. Nesta ocasión, Ramos Marcos amosarañe cartón a Marela Góriz por este claro agarrón sobre Carolo cando se ia cara ao portal. Está o colexado amosandoñe o cartón a Marela. A falta será lanzada por Luis Alberto e o seu disparo vai ao pau. Aí vemos a repetición. O disparo de Luis Alberto toca nun defensa descolocar con nada e o balón queda no pau. Os arousans seguiron acosando o portal do Nostiarra con moito perigo. Nesta ocasión, emodesto con prova a fortuna dende longe e o seu tiro é parado con dificultade por Arconado. A única oportunidade clara para o equipo do Nostiarra estaría nesta xogada personal de Turrino que meterá sobre Ben Goetxea e o centro deste é recheitado con apuros por Emilio II cando Fuentes atopaba preto do balón. Ao final, os numerosos afeccionados que asistieron a lomba aplaudieron o seu equipo despois da entrega feita diante do todo o primeiro de división com a real... Igual a Rosa anando con alguns nerviosos o primeiro veinte minutos. Hemos chegado arriba quatro vezes é só um gol de vantage pero tenho que dizer que pouco a pouco os da Rosa han entrado no jogo daremos máis que um apuro na segunda parte. Goetxea, un gol que vale un triunfo pero bastante apurado. Sim, un gol que vale o triunfo os da Rosa que al principio temos tenido algumas ocasiones hemos movido bastante bem o balón e depois na segunda parte a raiz do apagón han jogado bastante bem sobre todo que se han crecido e penso que han corrido bastante penso que ha sido un partido vistoso e por nosa parte sabíamos que iba a ser un partido difícil. Félix, unha lástima que despois de ese apagón na lomba o a Rosa dominando constantemente non puderá por lo menos empatar. Bueno, indudablemente eu máis que nada por os jogadores porque han hecho un esforzo non vou dicir Valdío porque o reconocimento do público ha quedado aí pero un gol por lo menos tenía que dar chegado pero bueno o fútbol tiene estas cosas a veces tienes unha ocasión e marcas como ellos han tenido unha ocasión o primer tiempo non la han aprovechado. Todos sabemos que é moi difícil pero a esperanza non que se perde nos vamos a ir al IFA 0 máis que podamos e a ver si conseguimos traer el eliminatorio para que. Nosotros vamos con ilusión e vamos cualquier resultado se pode dar tanto como que ellos ataquen como que nosotros en algún contraataque podamos hacerle daño. Hay que ser un poco conscientes de que un equipo de superior categoría é moi difícil devolverle a pelota nos vamos a a intentar luchar e a intentar devolverle las cosas después no campo se salen.